Lunes 23 de noviembre, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de La noche del leopardo entre elefantes y leones. Regresamos a suelo de Zimbabue para dejarnos embriagar por la tensión y la adrenalina de la espectacular caza africana. Después de habernos visto las caras con antílopes y elefantes, esta noche nos espera un reto con otro de los 5 grandes, el leopardo. Será una aventura irrepetible con los peligrosos leones complicando la cacería, aquí en Cazavisión.